Llegamos a la cuarta y última manga. Dos horas para decidir gran parte de la clasificación final. Si no habéis visto las tres partes anteriores, os invito a que lo hagáis y si ya lo habéis hecho, sabréis que llevaba una buena quinta posición. Conseguiré mantenerme, lo veremos a continuación. Bueno, comienzo la última manga, 7 de la tarde, tramo 9. Y vamos a ver si consigo remontar en el desastre de esta mañana. ¡Qué viento! ¡Gracias! 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 Ayer en un sitio parecido, tiraba así y ¡bam-pumba! Ayer, vamos, después de comer, pero ahora nada. ¡A pescar la ninfa! ¡Gracias! No, no, no. Me cago en la madre, he perdido una. Sí, la he visto brillar. Pero, vamos, es que no... Ha hecho así y ahí se ha quedado. Ni la he notado. Bueno, al menos sé que hay que darles vibración. Porque estaba vibrando y es cuando ha picado. Ahora mismo está teniendo más. Y es? Da, de, de la ciudad. ¿Cómo se puede hacer la elección? Y, de la ciudad. No, de, de la ciudad de México. Ya, una lógica. Primera trucha del día, me cago en la nada más, lo que me ha costado. Esta está bien formada. 27,5 quedan. 27,7. 27,9. Como sigas así, me llegas a 40. 27,9. 27,9. Vale. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Tiene la nymphal? Sí. Gracias. 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 Con lo espectacular que había quedado. Gracias. 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 Que si yo arrasco un par de ellas igual me mantengo pero si no no. no podrías haber tenido un año más. Gracias. 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 Tranquilo que yo voy a seguir. Gracias. 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 Ojalá repitamos. Ojalá repitamos porque este año ha estado muy muy bien. Enhorabuena a todos. Y a vosotros que habéis seguido los cuatro vídeos pues muchísimas gracias también. Seguro que alguna parte se os ha hecho más pesada que los vídeos normales. Pero oye, me apetecía tener esta miniserie y aquí queda para la posteridad que seguro que yo me la veo un par de veces cuando pasen los años. Gracias. En cuanto a los vídeos, en La Rioja terminó la temporada de pesca, el 1 de septiembre, pero tengo unos cuantos grabados del mes de agosto y mi intención es ir subiéndolos poco a poco, aunque a partir de ahora ya tendré poco tiempo. Perdonadme si alguna semana no puedo subir vídeo. Lo dicho, muchas gracias a todos y hasta la próxima aventura. Gracias. Gracias.